Hoy les voy a contar una historia muy lejana, pero que he vuelto a vivirla y que me divirtió muchísimo. Miren cómo era yo entonces. Estaba haciendo la milicia universitaria en la provincia de Zamora, en el campamento de Monte la Reina, entre Toro y Zamora. Y allí me lo pasé, no me apetecía nada ir, me tenía más miedo que un lulao. Y me divertí y lo pasé porque había muchos animales. Y hay una historia que ha vuelto a mí, y se ha vuelto a repetir, digo, se la voy a contar. Hace unos días encontré una hembra de una mariposa, la alimantria dispar o lagarta. Lo mismo me ocurrió en el campamento de Monte la Reina. Y entonces, como uno tenía ganas de enredar y era joven, y había un capitán, el capitán Torres. Miren, 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 qué bien, viene un macho, viene un macho. Esto ya, esto ya, a ver, que viene aquí, que viene un macho. Muy bien, a ver si pasa otra vez. Volverá. Porque esta tiene magia, esta mariposa. Esta mariposa no tiene aparato digestivo. Pero tiene un chanel número 5 que trae los machos al kilómetro. Cuando estaba yo en el campamento, encontré en una encina unas orugas, unas grandes y unas chiquitinas. Sabía que las grandes... ¡Qué bien, qué bien lo has hecho, hija! Estaba sin preparar, ¿eh? Pero lo has hecho muy bien. Las grandes eran de hembra y las pequeñas eran de macho. Y entonces se me ocurrió hacerle una faena al capitán Torres, que era un chuletilla, muy elegante. Nos daba close contra un fresno centenario. El fresno tenía agujeros de rayos. Entonces cogí, preparé una cajita pequeña con agujeros. Y cuando mis orugas, que las había cogido de un grupito, hicieron crisálida y nació la primera hembra, la metí en una cajita. Después nació otra, la metí con ella. Y antes de la clase fui y lo... Vamos a ponérsela así, ahí. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa. Mira, moreno. Mira, mira. Y la metí en un agujero. Llegó el capitán Torres, que le estoy viendo. Con un chándal blanco, afeitado, volviendo a colonia, con el pelo así para acá. Mira, este es uno que entró ayer en casa. Con este se lo iba a contar. Este entró ayer en casa y no sé si lo ha fecundado o no. Pero venga, salte, salte, salte. Bueno. Pues total, ¿qué se la metí ahí? Llegó el capitán, empezó a dar clase y al cabo de un segundo ahí llega una mariposa. El capitán no se dio ni cuenta. Vino a la segunda. Y lo mismo. Porque el truco estaba en que no la fecundase un macho. Para lo cual estaba en la cajita con agujero. Y de repente ya, a la cuarta o quinta, empezamos a quedarse. No sé qué las pasa ya las mariposas, que las atraigo. ¿Será la colonia? ¿Será no sé qué? Mira qué bien. Ya tengo aquí dos machos. Hombre. No creí que iba a salir, se lo iba a contar a pelo. Pero ya que están aquí, mireles. Mireles, mireles, mireles qué bien. ¡Hala, bonitos! Bueno, cuando el capitán Torres le pasó lo que me está pasando a mí, que le revoloteaban por la cara. Yo allí me pasé de la risa y el capitán cuando ya tenía doce mariposas no pudo más, dijo todo el mundo en pie. Vamos a otro árbol, que aquí no sé qué las pasa ya las mariposas. Ya tengo tres machos. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Estoy reviviendo la historia. ¡Qué maravilla!